Escucha en la radio que existe un remedio para mi sufrir Estoy embrujado y que es la razón por la que todo el día pienso en ti Que tengo un amarre por eso me cargas siempre de tu perro Que si no me llamas siento que mi vida se puede extinguir Estoy embrujado, estoy acabado